¡MÚSICA! Pero bueno es un método para obtener lo que viene siendo los símbolos de las sectas, o sea los símbolos de las facciones, las fichas, ya ven que al obtener muchas de estas pues nos pueden dar armas o muchas cositas sensuales por ahí, entonces con este método será muy sencillo, vamos a estar obteniendo por hora 300 fichas o 300 símbolos, dependiendo del nivel, dependiendo de las armas que ustedes tengan pues sería más rápido este método y podrían obtener incluso hasta más que yo, ¿ok? Lo primero que haremos es viajar hasta el planeta de Titán y nos vamos a ir directamente a una de las secciones de viaje rápido, nos vamos a ir a la que hice la plataforma, ya ven que son dos, pues bueno vamos a elegir la plataforma, iniciando nos vamos a ir por el lado izquierdo que sería este de acá, vamos a ir derecho derecho por todo este lugar y aquí vamos a saltar, vamos a tratar de llegar con el segundo o tercer impulso a lo que viene siendo esta plataforma, ya que caigamos pues vamos a seguir este camino que se los voy a dejar También quiero decirles que yo les recomiendo que lo hagan totalmente solo porque si lo hacen con un amigo pueden robarle las fichas, ¿me explico? o sea, serían menos fichas si las hacen juntos También las armas, pues de preferencia que tengan activado la habilidad de fuego o que tengan, bueno sí, pues sí, que sean de fuego para poder hacer esto, vamos a estar destruyendo los montones estos que parecen de mierda luminosa Pues bueno, vamos a estar destruyendo rápidamente así como lo está en el video, como pueden ver ahí yo me estoy haciendo, bueno estoy batallando un poco, pero bueno al fin de cuentas me agrada un poco destruir Así que en total van a ser 6, una ficha por cada montón de esta mierda que está aquí, entonces al destruir el montón de mierda de lava nos van a dar una ficha de facción La cual pues en este lugar son 6, me parece que hay otros lugares también que te dan 6, pero son muy difíciles, o sea, bueno no difíciles sino que tardarías más en obtenerlas En este lugar es óptimo, óptimo para obtener las 6, como pueden ver ya acabo de obtener las 6, simplemente abro el mapa y otra vez hago el viaje rápido Y estaría repitiendo esta acción una y otra vez, incluso ahí hay un cofre si matan a uno de los jefes que está ahí, pero bueno, la verdad es que ya a niveles altos el cofre no nos serviría de nada Entonces yo les recomiendo que vuelvan a hacer el método y en una hora van a tener 300 símbolos, 300 fichas para poder cambiar La verdad es que esto es increíble y es sumamente fácil, incluso más fácil que conseguir fichas o símbolos en los eventos Así que ya lo sabes, si quieres obtener bastantes, bastantes fichas, pues simplemente recuerda las indicaciones, hazlo tú solo Recuerda que en esta parte de aquí, en lo que viene siendo el planeta de Titán, en la bahía de carga, pues simplemente van a ser 6 Bueno, la verdad es que son bastante, bastante buenos, enfócate más a lo que viene siendo los montones estos luminosos Los cuales nos dan las fichas y simplemente haz el viaje rápido una y otra vez y los obtendrás así como yo La verdad es que es un método sumamente sencillo y bueno, ya no me, ya no digo más, aquí se los dejo Y pues, si te gusta el video dale like, apoya, yo soy Solulealar y nos veremos en el sexy futuro ¡Suscríbete al canal!